Amigos, Real Women Have Curves, o Las Mujeres de Verdad Tienen Curvas, escrita por Josefina López. Luego viene Detained in the Desert, Detenido en el Desierto, película basada en la ley anti-inmigrante de Arizona, SB 1070, se recuerda esa ley, ¿verdad? Muy controversial. Una ley que autorizaba a la policía a determinar el estatus inmigratorio de una persona. Esta película está basada en la atmósfera anti-inmigrante en el estado del Gran Cañón, hablando de Arizona, ¿verdad? Violencia contra los latinos, perfil racial, arresto de inmigrantes y crímenes de odio y violación a los derechos humanos. Todo se conjuga, todo se junta, todo en líneas convertidas en imágenes de cine. Y esta noche nos acompaña Josefina López, autora y escritora. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. También Enrique Morones, activista de Border Angels Ángeles de la Frontera, vía Skype, desde su oficina en San Diego, aquí en California. Muchas gracias por estar con nosotros, Enrique. Mucho gusto. Saludos a todas. Claro. Y mire, antes de comenzar la plática, veamos algunas escenas de esta película, Detained in the Desert. This is talk radio 1070. Okay, welcome back, Phoenix. I'm Lou Becker, and you're listening to Take Back America. They rounded up all the brown kids. I tried to explain to the nurse that I didn't have lice because I was an American and had never been to Mexico. I want to see his face. No, no, no. I want to see your documents. Are you kidding me? She's a U.S. citizen. They're illegal. No human being is illegal. Yes they are and so are you. What you do is criminal. You should be arrested. No, I respond to a higher authority. Oh, 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 are you saying God told you to do that? Y como pueden ver, Enrique está también en la película, pero Josefina, obviamente, y quiero que todos sepan que tú has abogado por mucho tiempo, ¿no? Para las personas indocumentadas en el país. Cuéntanos un poquito, ¿de qué se trata? Bueno, se trata sobre dos personas que están a los extremos del debate migratorio, de la inmigración. Y es una historia muy compleja. Fue inspirada por el trabajo de Ángeles de la frontera, pero también de tres crímenes de odio contra los latinos, que eran muy similares. Eran un grupo de jovencitos anglosajones que tomaron bates y mataron a una persona que se ve latina solamente porque eran, se veían latina. ¿En la frontera? No, uno fue en Pennsylvania, otro fue en Long Island y otro fue en Brooklyn. Y fueron casi idénticos a estos crímenes. Entonces quería enseñar la conexión entre, ¿cómo se dice? Todas las conversaciones contra los inmigrantes y el odio que existe. El debate que existe. El debate, ajá. Entonces, la conexión de esa conversación odiosa y los crímenes de odio. Claro. Y yo pienso lo que es tan interesante, porque pocas personas saben esto, pero Josefina López, conocida en Hollywood, como los demás, también sabe lo que es cruzar la frontera. ¿Por qué? Bueno, yo no la cruzé la frontera, pero yo sí estaba indocumentada. Claro. Por 13 años. Vine a los 5 años, no sabía que estaba indocumentada hasta que ella necesitaba ir al colegio y no podía ir al colegio. Y lo bueno que pasaron la ley de Simpson-Rodino, ¿cómo se dice? Amnesty Bill. La amnistía. La amnistía. Entonces, pude calificar y pude ir a la escuela. Sí, y la residencia. Y la residencia. Y ahora eres ciudadana, ¿no? Increíble. Vamos con Enrique. Primero que todo, también quiero felicitarlo por ser galardoneado en el evento de Latinos de Hoy Awards que nos vimos este fin de semana. Así que felicidades nuevamente por la labor que hacen ustedes a diario en la frontera, en el desierto. Hablemos un poco de la organización. ¿Border Angels? ¿Cuál es la misión? Sí, Los Ángeles de la frontera, la misión es muy sencilla. Si tenía hambre, me diste de comer. Si tenía sed, me diste de beber. Una organización que tuve el honor de empezar hace 27 años. Estamos conocidos principalmente por poner agua en el desierto, para que las personas que están cruzando, el único modo que pueden, por el desierto, por los cerros, no se mueran. Les damos agua, les damos de comer. Y para nosotros es muy importante pues reconocer que somos muchos voluntarios y muchas organizaciones que ahora hacen labor similar. Es triste que lo tenemos que hacer, pero han muerto 10 mil personas mínimo desde que Estados Unidos puso el muro entre San Diego y Tijuana, la operación Guardián, el muro de la muerte, el muro de la vergüenza. ¿En qué año fue? Eso fue en 1994, el primero de octubre, cuando también tuvimos no nomás el muro, pero tuvimos la proposición 187, los zapatistas y el tratado de libre comercio. Todo eso pasó en 1994. Todo eso es la semilla plantada para que pase lo que está pasando ahorita no nomás en Arizona, pero en Alabama y diferentes partes del país en la cual no nos quieren dar una reforma humanitaria. Quieren darnos una reforma violentizada que no la queremos. Nosotros queremos que sean humanas. Claro, claro. Y me parece interesante porque sé que cuando hablaste en los premios en LA Times este fin de semana, muchas personas se quedaron muy conmovidas, casi con lágrimas en los ojos, porque obviamente son cosas muy feas las que has visto en el desierto. Cuéntanos, ahorita te estamos viendo en cámara cuando recibiste el premio de humanitaria por la labor que hacen ustedes. Platícanos un poquito cuando están en el desierto las cosas que has visto. Pues es muy triste, como se ve en la película Detenido en el Desierto, Detenido en el Desierto, el caso de una persona que está cruzando y nos acercamos y vemos que son dos. Una persona casi está muerta y gracias al apoyo al agua no muere la persona, pero muchos están muriendo. Tenemos el caso de Marco Antonio Villaseñor, un niño de cinco años que muere con 18 hombres en Victoria, Texas. O Lucrecia Domínguez, que muere en los brazos de Jesús, su hijo Jesús de 15 años en el desierto de Arizona. Esto está pasando todos los días y es algo en la cual el público lo tiene que ver. Por eso nosotros hacemos la Marcha Migrante cada año en febrero, en la cual nos acompañó Josefina, la Marcha Migrante 5. En la Marcha Migrante 1 nos acompañó Aileen Truax, que acabas de tener en tu programa. Sí, sí, la periodista, claro, claro. Y vamos con Josefina, la inspiración, porque yo sé que tú eres madre también. Bueno, la inspiración fue de las fotos que vi de los cuerpos que encontraron en el desierto y el cementerio que está al borde de California, Arizona, donde hay 700 cadáveres que enterraron, que no pueden regresar a los cadáveres a las personas porque no saben quién, la identidad. No saben quiénes son. Entonces yo pues escribí porque mi mamá, mi papá, pues fue deportado cuatro veces y una vez casi se moría. Entonces yo le doy gracias a Dios que mi papá no se murió, que mi mamá nunca recibió una carta diciéndole que se murió o que no sabíamos qué pasó con nuestro padre. Pero Josefina, me imagino que ha sido muy difícil escribir el guión, ¿verdad? No, lo escribí muy rápido y de veras pienso que algo divino me está ayudando porque lo escribí en cuatro días. ¿En cuatro días? En cuatro días, como algo me dictó lo que tenía que decir y esa es la obra que he escrito más rápida porque... Es una obra de pasión. Sí, y luego también la inspiración, las historias que me contó Enrique, que fue muy fácil porque yo fui, participé en Marcha Migrante, entonces yo fui a los locales, a los lugares y de veras entendí la historia en una manera muy profunda que le escribí rápido. Es que no fue, yo tengo muchísimas historias. ¿Y cuándo va a salir? Pues eso es lo que, por eso estamos aquí, porque necesitamos el apoyo de nuestra comunidad porque quisiera que muchas de nuestras películas las podemos hacer ya porque no está tan caro para hacerlas, pero distribuirlas es lo que es difícil. Es decir, queremos que alguien nos apoye para, que nos apoye para poder, que nos escojan para el festival de Sundance. De Sundance, que es importante del mundo de Hollywood para que así sacan adelante. Porque si nos escojan en Sundance, entonces podemos obtener distinción. Josefina, lo que sí sé es que la vamos a ver y esperemos ir con Board Rangers a la frontera. Que apoyen a los ángeles de la frontera. Primero Dios, a ver la labor que están haciendo. Josefina, muchas gracias y felicidades por la película. Muchísimas gracias. Y también a Enrique, felicidades nuevamente por todo lo que hacen, pero más que nada, son angelitos. No, no cabe duda que ustedes realmente son angelitos. Mucha suerte. Gracias, Enrique. Bueno, amigos, más adelante una consulta gratis con un experto, una experta de inmigración con el caso de un inmigrante que ha gastado miles de dólares, imagínense, pero que aún no ha logrado resolver su situación inmigratoria. Los consejos valiosos al regresar. Y no olvide la pregunta en Facebook y Twitter. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!